Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe acudar mi vida Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hablo antes de que empiece a clarear Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Que es mejor y yo podré contigo llorar Tómame o déjame, si no te quito libertad Tómame o déjame, si no te quito libertad